Vamos hasta los datos de este accidente de tránsito. Terrible el accidente, afortunadamente no hay víctimas fatales. Contanos más detalles. Alexis, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches Mercedes, le gusta saludarte. Abrazo para Aníbal, para Juan, para todos los compañeros en Estudios y para la audiencia. Estamos exactamente en la ruta San Berluque. Ven ustedes claramente que hay una línea que prohíbe el adelantamiento en este lugar. Sin embargo, la conductora de esta camioneta, según los primeros antecedentes de la Policía Nacional, intentó realizar un adelantamiento indebido. ¿Qué pasó? Envistió por la parte trasera de un automóvil que circulaba bajo el mismo trayecto y este automóvil, perdido el control, evidentemente, impactó. Primeramente por esta columna que vemos en este lugar y finalmente terminó boca para abajo, el automóvil, estamos hablando, en esta pequeña zanja. Sin embargo, la camioneta continuó el recorrido, siguió este trayecto en este lugar, continuó por varios metros y fue a impactar. Primeramente por esta casa que vemos aquí en imágenes, esta casa también resultó afectada tras este violento impacto. Pasó toda esta valla de seguridad, acá hay alambres, hay rocas, hay de todo un poco, hay incluso un arroyo. Y fue a parar hasta el otro lado de la ruta y terminó ahí de forma increíble, nuevamente mirando el automóvil hacia la calle. Gracias a Dios, estamos hablando de un accidente que no tuvo víctimas que lamentar. Sí, por supuesto, los afectados terminaron con muchas lesiones y se fueron derivados hasta un centro asistencial. Pero a juzgar por las imágenes y por la forma que quedaron estos automóviles, estamos hablando de un accidente con suerte, en verdad. Vamos a escuchar lo que decía uno de los intervinientes, quien estuvo en este lugar. Y por supuesto, también bajó los resultados de la prueba de alcoholemia, que dieron positivo según este informe también. El vehículo Hyundai Santa Fe se procedió a adelantarse al vehículo Toyota, en donde en una de esas le rozó al Toyota Velta. Y perdieron el control los dos y fueron a parar en la banquina y en ese lugar ellos tumbaron. ¿También un tercer vehículo involucrado? Sí, es un tercer vehículo involucrado que tuvo un roce de uno de los vehículos. ¿A chocar por una casa también tengo entendido, no? Sí, el Hyundai Santa Fe chocó por una casa también. ¿Y uno de los autos terminó en un pequeño rollito, prácticamente? Sí, el Toyota Velta tumbó y se cayó en la banquina. ¿Dieron positivo a la prueba de alcoholemia? Se hizo presente personal de patrulla caminera y donde se le hizo la prueba de alcoholemia. Los dos conductores salió negativo en la prueba. Ahí como nos decía el oficial Carlos Toledo, que dieron negativo a la prueba de alcoholemia. Vamos a mostrar en qué lugar terminó esta camioneta, esta Hyundai Santa Fe. En este sector fue donde terminó y, por supuesto, evadió incluso este pequeño arroyo que vemos en este lugar, este puente que tiene más de un metro de largo. Terminó en esta zona y la conductora, identificada como Rosa María González, no sufrió mayores lesiones. Fue trasladada hasta un centro asistencial y los ocupantes del automóvil fueron identificados como Ranulfo Quiñones y también su acompañante Marisa Galeano, mayor de edad, quienes también fueron derivados hasta un centro asistencial. La Policía Nacional recomienda circular con especial cuidado en este sector porque vemos ahora mismo un activo tránsito y además es una zona que, bueno, es un poco oscura. La señalización se ve más o menos y, bueno, hay que manejar con mucha precaución en este sector y especialmente respetar las indicaciones, no adelantarse y también tomar todas las precauciones que corresponden en Mercedes, compañeros. Sí mismo, una desgracia con suerte, qué aparatoso realmente este accidente. Bueno, muchas gracias Alexis, que tengas una buena noche.